Dale, dale. Francisco, bueno, la emoción enorme de haber patiado el último penal. Sí, por suerte me tocó a mí patiar el último penal, lo pudimos definir. Muy bien mis compañeros también que lo hicieron, el Juan que atajó uno, estuvo cerca de atajar otro. Pero lo importante es que el equipo logra la clasificación y podamos pasar la segunda instancia. Un partido muy duro, siempre abajo en el resultado, lo tuvieron que remontar. Un partido muy duro, lo tuvimos que remontar. Pero este equipo tiene un plus, somos todos hinchas de banda norte los que jugamos. Es un plus muy importante que a cualquier club le gustaría tener eso. Además tenés las huellas de la batalla ahí en el labio. Sí, comí una linda piña, pero por suerte el labio se fue pulsado y nos facilitó un poco las cosas a nosotros. El partido fue caliente desde el comienzo casi. Sí, sí, ya se veía desde un principio que iba a ser así, caliente, trabado. Y era todo o nada este partido, por suerte fue todo para nosotros. Además, bueno, salud y la ovación de toda la gente. Sí, mucha gente, una masa, viajaron a la Pampa. Éramos más nosotros que ellos en la Pampa. Por suerte muy contentos. Ahora esperar a ver si es clásico otra vez con San Martín por la Liga o sigue contra el otro equipo de la Pampa. No importa, nosotros clasificamos y los otros hagan lo que tengan que hacer. Muchas gracias. Gracias, Francisco.